hola gente de youtube aquí maxway comentando y hoy les traigo un nuevo vídeo de pvp grupal que esta vez estamos atacando pero bueno yo no estoy atacando estoy espectando y la verdad que es una pelea para mí fue bastante entretenida para comentarle un poquito cómo vienen las cosas en la chan hay guerra se ve están robando bueno con lo que pasa creo que en cada server tema de prismas y módulos de tp etc resulta que nunca nos animamos a al menos yo por ejemplo nunca me animé a atacar a ata que es una de las alianzas es la alianza dominante en el server y dijimos bueno vamos a jugar todo y ahí furgos me agarró me hizo me hizo bullying dijo pero vamos a ir con el argentino pues tú cachai y si fuimos no más perdimos entonces me había quedado caliente dije miren tengo que subir un vídeo quiero agarrar y grabar este armen un ataque ustedes que ya tienen este paso lo comento así que nada este sería uno de los pins de ataque digamos de las que para mí está bastante bien son dos sadis un sacro furgos y frank que está con con la eni que está aprendiendo ahí a jugar y nada de frank está con el eni que es de fulinte tenemos una sadie que es de retira y no recuerdo bien el elemento bueno después la sacro creo que los sacros ahora son de fuerzas pues me van a corregir furgos que está ahí full nebuloso fulvis fulocres fulgc este nada mío un abrazo un saludo me quedé muy bien y la otra sal vamos a comentar un poco lo que sería la pelea atacamos a ata defendió a tenas defendió otro sacro un chelor y un eno el eno era de agilidad lo cual nos iba a joder bastante si sabía digamos utilizar bien los hechizos en una la joya bastante porque van a ver que a punto de hacer un remate o a un one shot el otro cubila lo cual está muy bueno para pvp grupal y si sos main anucho está bastante bien es hechizo lo que es el tema acá bueno frank empieza a obviar a su amor correspondido en el mundo de los dos es nada bueno nosotros dependíamos bien de de furgos porque tener un un show puka en un show puka o un gato o un steamer en él en el team de ataque te facilita mucho la pelea o sea es como que hoy en día los los team están muy tóxicos ya si vas a atacar con feca y con en y ella es tóxico ahora ha sido a feca en y sacro y osa y yo ya es peor todavía porque se toma mucho lo que es el tema de que es auto win yo creo que están las cosas están muy desequilibradas en pvp grupal y estaría bueno que la comunidad hispana empiecen a llorar un poquito como cuando cagaron el sram cuando cagaron el gato cuando hicieron todos los nerfs hace tres años que todos lloraban en el foro hoy pero el rompe o mucho con el ataque mortal y le cagan el ataque mortal del tema los daños hoy pero el chupuca pegó mucho con la ira y cagan la ira entonces yo no veo quejas no veo en errores del sacro ni tampoco veo en el feo de lo que sería del del el chelo qué a ver si bien se puede ganar se puede ver un poco más el pvp pero nada es para mí es muy fruta volviendo al tema de la pelea acá vemos que nosotros nos habíamos quedado bueno bastante tocados dijimos bueno vamos a atacar vamos a tocar dije listo armen equipo ustedes yo expecteo grabo y lo subimos al canal el canal es de pvm y también un poquito de pp ya que me está gustando me está gustando mucho la idea de ir a atacar así con los chicos o sea sólo hacer un coliseo es como que no no me gusta no me llama la atención si me entretiene porque bueno estás en la emoción de ver qué hace el otra persona y todo pero bueno nada acá vemos que fur ya vamos comentar un poco la pelea salta pum mete dagas el isabel que están recontra re fruta este boom se precipita y nada acá le enseña al sacro que él la tiene más grande en todo el servidor y lo tienen que respetar o sea yo poco igual a pene grande si son menor de 18 años por favor no escuches esto y dile a tu mamá que estás viendo los packs jordigan ok no seguimos con el vídeo bueno acá viene la sacra este ahí salva lo que sería a nuestra sabi y le dice a tenas y escúchame coche tu madre y yo soy la más pro de aquí el server y no que sé yo que que tú que tú no eres pro y empiezan a ir a los cachetazos las chicas y bueno le dice mira yo como maldad voy a romper tu arbolito y le rompió el arbolito así que nada bueno acá la tira la espadita ahí en una posición súper táctica así el perco bueno le toca le pega a frank un poquito y ahí nada van lo que estaba buenísimo es que el pre escudo ahora no está tan fruta como antes pero bueno creo que en dos turnos ya queda los 1200 de escudos y lo acumulas no nada acá el sacro bueno de él la sadie perdón empieza a retirar pm a más no poder y ya quedarían lo que serían furgos los dos sadies nuestros fran la sacra contra el enu el chelor y atenas así que nada lo si les gusta este contenido así les gusta el vídeo pueden suscribirse al canal pueden ver el resto de los vídeos que tengo y quiero hacer una pregunta ya en general yo tengo ganas de subir pero o sea lo hago por entretenimiento todo lo que es fríos 1 fríos 2 fríos 3 también en score 200 y después explicar las masmorras primero que me entretiene segundo que me divierte mucho el pvm si a ustedes les gusta pulgarcito arriba comenten y nada este bueno acá vemos que frank trata de curar este con la con la palabra revivir revisante creo que es la que cura en cruz en área y de paso también pega vemos el one shot que pega 10.000 y la lo aniquila el sacro y nada aquí vemos como el eni cura creo que es un dato muy bueno de que con todo lo que es el cambio de razas variantes y todo el eni sigue cumpliendo su función principal que cura ahora está uno que te cura tiene una flecha que te cura 500 y le pones cura si y sos de fulinte creo que puede llegar a curar hasta 700 lo voy a probar pero bueno nada acá ya se queda controlada la pelea van los dos sadis a full por él por el chelor chelor era chelor creo no creo que no era chelor creo que era otra porque estoy viendo ahí tiene pinta de ser otra a ver bueno acá vale no no y vamos a ver a ver un poco que hace a yo estaba en la pieza de las furgos a más no poder así que bueno nada chicos los dejo con el resto de la pelea si sos miembro de action y quieres estar en mi gremio me gremios espectral está abierto lo que sería la la invitación gente sociable que tenga ganas de jugar que no sea da igual si sos topo no 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 tenés el gremio está simplemente abierto para lo que sea estamos en guerra así que ataques y defensa vamos a tener siempre y nada acá vemos que el furg agarra y ataca le mandan sus admiradoras ahí le dan un besito ese bullying hermoso que quiera este la verdad que me causa mucha risa bueno chicos nada un saludo buen fin de semana para todos los que estén viendo el vídeo recuerden compartir el vídeo me ayudan muchísimo esté mencionándome también en sus páginas así que nada un abrazo y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!